Música Muy buenas tardes chicos y chicas Sean bienvenidos a un nuevo video en Daniel Pachicos Mildodos Gambres Opiniones y mas Y sean bienvenidos a nada mas y a nada menos que A Spider-Man World Shadows O Reino de las Sombras Perdón como quieras decirle Y pues bueno el dia de hoy estamos aqui en el capitulo 15 Ya llego un nuevo capitulo mas Ya era tiempo y pues bueno Que pasara el dia de hoy señores el mejor capitulo Creo que es el mejor Bueno lo que yo siempre he esperado desde el mes de mayo Porque fue mayo cuando esperé el capitulo Pero que paso desde que dejé de grabar Bueno la serie se me fue la onda Pero ya llegamos Al capitulo que mas esperé Symbiote War Ring Para los que no sepan el mejor Bueno al parecer War Ring Bueno que les voy a decir El titulo del video lo dice Destruye 32 Symbiotes Apenas llevamos 6 Y War Ring me ayuda Me ayuda Me ayuda Que tonto Me ayuda wey Me ayuda Recuerden que estamos cuando es el Xbox 360 Por lo que pues bueno Pues claramente Señores La cosa son así No estoy grabando con la cámara Recuerden que War Shows literalmente No se graba con la cámara Y se pone aquí A diferencia de general Porque aquí si se le debe poner música Porque pues lógicamente No me la identifica de lo malo Así que bueno 11 Symbiotes de 32 Hay que destruir 200 Apenas llevamos 160 Portaje de Church Ok Hay porque potrajer The Church is being attacked Ay no Está atacado Está atacado Está atacado Está atacado de la risa No es cierto Nada No es cierto Como creo No sé cuánto dura este capítulo Pero espero si sea largo Valdrá la pinche pena Porque bueno Vamos a enfrentar a nada más A Symbiote Wolverine En cualquier momento En cualquier momento ¿Y por qué dicen que voy a enfrentar a Symbiote Wolverine? Desde que empecé a jugar He visto videos Y sé que en esta parte Yo sé que en esta Yo sé O sea yo sé que aquí Aquí lo vamos a enfrentar Yo sé que lo vamos a enfrentar aquí Y bueno por algo está aquí Oh Tranquilo Tranquilo Wow Y tenemos que aparte Que protegerlo Bueno más o menos Más o menos Ok vamos para acá Ok Vamos para acá Peter Que por cierto Había anunciado Bueno ya Se presentó el cast De Spiderman Homecoming Un flash No la verdad Ya no se resista No te hacía un buen flash O sea Adaptado y toda la onda A mí no me importa si sí A ver A mí no me importa la verdad ¿Por qué? Porque claramente No hay que Claramente ¿Cómo se dice este? ¿Cómo se dice? Se me fue la palabra Se me fue la palabra No hay que discriminar Exactamente No hay que discriminar Entonces este One Yo ya me imagino Que así va a ser el modelo También porque De Symbiote Black Hat Porque sí señores También Black Hat Va a estar simbiotizado Y también Para los que no se ponen Bueno señores Este no se preocupen He usado mucho más El traje clásico Que el traje simbiote Por lo que Y además posibilidades De que El final bueno Que se supone Señores De vimos Vamos a ver Pues claramente Pues No puedo ser Observado el traje Pues pase Hay más posibilidades Pues Y entonces este Porque Y nada más Me empecé a desesperar Al estar usando el traje Sinceramente Me desesperé mucho Y la verdad No sé No sé la verdad Contraparte señores Contraparte Se va a estrenar Hasta la próxima semana Porque voy a empezar A hacer los dibujos De bocetos Y pues bueno Y el capítulo 5 No sería The Short Faster Sería No sé La verdad El sistema Igual Despresamos Tantito Ok Llega El minicarrier Resalvamos A cuanta gente Sigue viniendo Simbiotes Sigue viniendo Warbrain Ayúdame Por favor Otros verserques No son verserques Pero Son esos tipos Simbiotes Madre No sé Muy bien Gracias Warbrain Muchas gracias Espera No Lo sabía Lo sabía Sí Este era el capítulo Lo sabía Lo sabía Señores Lo sabía Este es el de Simbiote Warbrain Lo sabía Lo sabía Yo pensé que no Pero aquí está Señores Este es Simbiote Warbrain Abremos Señores Simbiote Warbrain Simbiote Warbrain Sí Vamos a enfrentar Simbiote Warbrain Señores El capítulo más esperado De la serie ¿Están listos? Yo ya estoy Vámonos Defend Simbiote Warbrain Hay que derrotar A Simbiote Warbrain A ver Muy bien Y claramente Sí Tenemos que usar El traje Simbiote Si no Para que estemos Más parejos Y así No nos agarra De igual Como Simbiote Warbrain Es una combinación De alrededor Yo vi que De tres Simbiotes Uno rojo Uno negro Y uno rojo negro Así que Y más Y más Aparte Warbrain Eso nos da Como resultado Simbiote Warbrain ¿Verdad? Boom Señores Boom Toma Toma Warbrain Toma Las visitas Las visitas Me preocupan mucho En esta serie Porque la verdad De buenas visitas A 22 visitas Eso no me agrada Y no todo es Gastón Exit World Señores Claro Se va a seguir subiendo Pero ahorita Ahorita primero Hay que darle prioridad A lo que le destaca A la canal A lo hashtag A lo retro A lo hashtag ¿Quién es? O sea Le debemos destacar También a Frambol O sea No todo es Gastón Exit World La verdad No todo es Gastón Exit World Ok Ay no No, no, no ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué eres? No, Dios mío Es como si le vean O sea ¿Qué carajo? ¿Qué? XX ¿Qué? Dios mío Vamos Peter Vamos Vamos Armas Simbiote Vamos 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 ¿Vas bien? Ay Ay No 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 Es eso Ah Es la Es la Tan Chingada No No Vida Toma 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 Chingada Madre No 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 Ay No Es el Silvio Lorraine Ya me dio Vasco Es que Guau 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 El próximo capítulo Señores No sé Los deben separar Otros Tres Cuatro Videos Y seguir el siguiente capítulo Así que Bueno Es para el capítulo Muy bien Muy bien Muy bien Hay que destruir 200 y millones Y más aparte Destruir Bueno A Simul Guau Guau En el final Malo Se dice En el final Malo Wolverine Sigue siendo simbiote Entonces Eso no me trae Un buen Espino Es malo Es malo Ok Esperamos Ay Chingada Madre Y también De una vez Pido disculpas Por lo del directo De ayer Chicos La verdad Este Miren La PC Me batalló Todo el día Y No me gustó Como di el directo No estaba confiando Que iba a estar bien Pero ¿Qué pasa ahí En mi Powerpoint? Es 2007 Aunque por más De ustedes Diga Powerpoint 2013 Actualiza Powerpoint No puedo ahorita No ¿Por qué? Porque Porque la PC Ni siquiera Deja Es actualizaje Para Los mil Trece Y es muy raro Porque Tengo Windows 7 Claro Debe ser Windows 8 Windows 10 Pero La PC No soporta tanto Ah Pero como Soporta juegos Nada más Soporta como Dos por dos Minim Gasta En ese Word 2 Bueno Y el remasterizado Es de Powerpoint Lógicamente Es muy lógico Cuando hace eso O sea Es muy raro Ahora Es para No Tuve que Disitalarlo ¿Por qué creen Que lo ando Jugando en el Xbox 360? O sea O sea Lógicamente Ya se ponen A pensar No O sea Ahora Verdad O sea Que onda No Esto va a tardar No Puedo creer Que no Le quitamos Nada de vida Si mirate Wolverine Creo que es El ¿Quién era? ¿Fu? ¿O era Le... O... No Electro Se lo derrotó Porque yo fácil Si derrotamos Yo fácil De Electro Si me acuerdo Lo derrotamos De un Dos por tres Pero Ay Wolverine Ay Maldito Hijo de la chingada Jajaja Oh Tranquilo 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 Nos está costando Mucho el trabajo Derrotar a este Tadipo Porque Es que Vean Me vean No puedo creerlo 11 hits 12 13 14 15 No 15 14 16 17 Vamos Peter Ya derrotalo Ya 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 lo veo Ay Dios Me cagó ¿Qué? No 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 ¿Qué estás Haciendo? Wolverine ¿Qué carajo Estás Haciendo? No 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 Ve 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 Uy Apenitas No 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 Manches Si bien Yo ya me hubiera muerto Porque no se ve eso Neta Pero no Se lo pegaremos A Wolverine Por Ah 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 Tenemos que tocar Y a ver si Con esto se le quitan Los chingos Porque Es una campana Y bueno No 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 La destruyo Lo hijo De Lo Ya Le falta Poquito De vida Ya 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 No Una 3 4 No No Ya Le falta Poquito Ya Le falta Poquito Ya Ya Peter Derrota Derrota Ya Derrota golpe Final Golpe Final Golpe Final armale tómalo ya positivos si se tratamos que grandioso capítulos que grandes sólo tenemos que quitar a warring no puede solucionar ahora que hubiera pasado si no conseguimos quitarlo ah verdad quien sabe quien sabe uff apenas te salvamos te salvamos aunque aún así y se ha completado chicos si les gustó el video denle like y suscríbanse que no solamente estas para el nuevo show también está castraloretro y otro contenido que sé que te va a encantar así que se me hace un saludo a los 234gamer a la joshigames a m878games a joshigames a joshigames a todos mis subs les mando un fuerte abrazo así que sin más soy Daniel Parche2002 y nos vemos hasta la siguiente ay 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 ay